Estamos en el plató de la pera limonera, donde nos vamos a marcar una meréndola como merecen las navidades. Porque sí, porque está lleno de momentos a media tarde en los que dices, tengo hambre, es navidad, vamos a darnos un capricho. Pues venga, vamos a dárselo, claro que sí, vamos a hacer unas tortitas, un clásico de las meriendas así alegres. Pero estas son de arándanos, con mucho color y mucho sabor a arándanos. Os decimos los ingredientes que no cuesta nada, fijaos. Entonces, tenemos por aquí 250 gramos de harina, 150 gramos de arándanos y 220 gramos de leche. Esa es la combinación, porque parte del líquido lo sustituyen los arándanos, que van a dejar su color y su sabor. Por aquí tenemos una buena cucharada de azúcar, lo que viene a ser 20 gramos, cucharada sopera, un sobre de levadura química, dos huevos talla L y unos 30 gramos de aceite de girasol. Remataremos la jugada con más arándanos, como no, un buen yogur natural y miel a tutiplen y menta fresca, que también le dice. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, trituramos, no hay nada más fácil que hacer tortitas. Hay, yo creo que os lo he explicado alguna vez, pero por si acaso, os lo cuento de nuevo. Dos meriendas, así de alegría. Bueno, se ha unido una últimamente, que la tenemos que hacer en la pera limonera. De alegría en mi casa son las crepes, number one, es impresionante. Luego están las tortitas, que tienen un poco, mira, yo soy más de tortitas, pero es que el resto son más de crepes, así que no tengo mucho que hacer. Casi siempre tiramos por crepes. Y luego se han unido últimamente las palomitas, pero las palomitas caseras, ya sabéis, hechas en casa, con aceitito, de estas que van petardeando y que son una auténtica gozada. Y que luego encima las puedes aderezar con lo que te apetezcan, dulces, caramelo, después poner ralladura de limón, después poner canela, chocolatito picado, mil historias. O cacao en polvo incluso. ¿Las quieres saladas? También dan un juego, ¿para qué? Tenemos que hacer palomitas en la pera limonera, amigos. Sí, 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 de estas navidades nos salimos sin hacer unas buenas palomitas tuneadas, ya lo creo que sí. Y encima da un gustico, pla, 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 pla. Pero ahora lo que estamos, a las tortitas. Lo que os decía, tenemos la leche, tenemos el aceite de girasol, le vamos a poner el líquido, vamos a sustituir parte de la leche por arándanos. Y entonces le van a dejar color y sabor. ¿Vitaminas? No, no hay que mentir tampoco. No le vamos a dejar vitaminas. ¿Por qué? Pues porque el calor es lo que más mata las vitaminas y nosotros le vamos a meter bastante candela. Pero sí un sabor. Y luego hay otra cosa que también me da mucha rabia, que es que hay muchas veces que te dicen, uy, este postre es muy sano porque no lleva azúcar, lleva dátiles. Si tú trituras el dátil y se lo metes a un postre, pues es lo mismo, que si coges una caña de azúcar, le sacas el azúcar y se lo metes a un postre. En cuanto procesas la fruta, y más si es deshidratada, que tienes una cantidad alta de azúcar, para meterla en un postre, no te engañes a ti mismo, le estás poniendo azúcar. Está muy rico, ¿te gusta el sabor del dátil? Para adelante. No sería yo quien te diga que no está bien. Pero, lo siento mucho, pero azúcar sí que lleva al postre. La misma que es refinada. No hay más. Ponemos por aquí dos huevos, a one, a half. Habéis visto, ¿no? Primero ingredientes líquidos y después ingredientes sólidos, para que no se monte barrete. Ponemos la levadura química, un sobre de levadura química, y ponemos también la harina. Es harina de repostería, pero si no tenéis harina de repostería, pues le ponéis harina de todo uso, que no va a pasar nada en cosa, ¿vale? Va a salir también muy bien. Esto es importante. Tenemos que triturar a conciencia. Tiene que quedar bien trituradito. Y si puedes dejarle unos 20 minutos de reposo, entre que trituras y te pones a hacer las tortitas, le va a ir bien. Porque toda la harina, aunque sea una batidora, se hidrata y luego sale mejor. Si no lo haces, te van a salir bien. Pero si lo haces, te van a salir de matrícula de honor. Y nosotros en la pera intentamos hacer las cosas siempre de matrícula de honor. Así que venga, vamos a darle al amotillo y volvemos haciendo tortitas de arándanos. Madre mía, si esto parece algo psicotrópico incluso, pues no, nada más lejos de la realidad. Son unas tortitas de arándanos que tienen un color arándano intenso, intenso. No solo eso, van a tener sabor arándano, van a tener ese color, aunque luego al cocinar se pierde, pero es que además le vamos a meter arándanos frescos. Insisto, también van a perder muchas de sus vitaminas, pero vamos a intentar que sean las menos posibles. No por las vitaminas en sí, sino por tener el sabor de la fruta fresca, que mola mucho. Si queremos vitaminas, coge un puñado de arándanos, que además es lo que he hecho yo cuando estábamos dejando que esto se rehidratase, y cómetelo tal cual, que es lo que hay que hacer para comer fruta. Venga, removemos por aquí. Y tenemos ya nuestra plancha calentita. Además es que es súper relajante hacer tortillas, ¿eh? Vamos a ello. Ponemos mantequilla. Aquí sí que la mantequilla. Si tenéis aceite de girasol y no tenéis mantequilla, venga, vale. No bajéis a comprar, pero si tenéis mantequilla no lo dudéis. Marcamos y vamos agregando por aquí. Vamos poniendo porciones de estas tortitas marcianas y deliciosas. Mira, 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 mira. ¿Cómo sabemos cuándo dar las vueltas a unas tortitas de arándanos? Muy fácil. Cuando empiecen a aparecer hoyuelos por una de las caras, sabemos que tenemos que estar prestos para darle la vuelta. Espátula dense. Cogemos la espatulica y este truco es bueno. Parece una tontada y no lo es, como tantas cosas que hago en la pera limonera. Ponemos un poquito de aceite, la aceitamos, repartimos con el dedo bien limpito, y de esa manera se desliza muy bien bajo la tortilla. Vale, mirad, ¿estáis viendo? Empieza el burbujeo. ¿Veis? Tiki, tiki, tiki. ¿Veis? Esos hoyuelos son la clave. Tenemos que esperar un poquito, pero vamos, si veis que con la textura que tiene... Mira, mira, mira. ¿Veis? Se desliza un poquito. Vamos allá. Una, dos y tres. Tac, tac, tac. Ahí lo tenemos. Mirad, qué marciana de color, ¿eh? No me digáis que no. Que parece esto de una película de ciencia ficción. Mirad por aquí los hoyuelos. ¿Los veis? Pues venga, vamos para allá. Una, dos y tres. Lo tenemos. Y por aquí tres cuartas partes de lo mismo. Deslizamos y damos la vueltécica. Y dejamos que se doren por un lado y por otro. Os digo una cosa. Como mínimo os vais a comer, como mínimo, dos cada uno. Así que dejadme que haga unas cuantas más. Pero mientras, podemos atacar con lo que le vamos a acompañar. En vez de ponerle un chorretón de miel por encima sin más, o de nata montada, o un helado, cosa que está genial, vamos a hacer algo más sanote. Son unas tortitas, son contundentes, pero ¿por qué no hacerlo un poco más sanote? Tenemos aquí un buen yogur cremoso, artesano, de nuestra tierra y que es una auténtica maravilla. Le ponemos miel hasta endulzar, la que a ti te guste. Quiero decir, la miel que a ti te guste y la cantidad que a ti te guste, porque igual tu medida del dulce no es la mía. Es probable que sea así. Y le ponemos también arándanos a tu tiplén. Mezclamos todo. Madre mía, qué acompañamiento más maravilloso. Lo tenemos. Por favor, no os lo comáis a cucharadas, que tenemos que esperar a que se hagan las tortitas, que os conozco. Y como sé que me está pasando a mí, que me dan ganas de hincármelo, pues me imagino que a vosotros también. Vamos a sacar las primeras tortitas, que yo creo que ya estarán. Venimos por aquí. Se hacen en un visto y no visto, ¿vale? ¿Veis? Tienen testurica por aquí. Mira, por en medio conservan ese color marciano. ¿Sabéis qué pasa? Que para saber si están hechas al final tenemos que abrir un poquito. Mira, mira, mira. ¿Veis por ahí? Queda un poquito de crudo. Vale, pues no pasa nada. Le damos la vuelta. Dejamos cinco minutitos más. Que se terminen de hacer por dentro y volvemos emplatando estas tortitas de arándanos. Lo tenemos todo apañado. Entonces, ¿cómo sé que están hechas? Me he tenido que comer una. En el ratito este, pues yo he tenido que coger ya pellizquitos y digo, pues ya está hecha. Pues entonces las sacamos. Madre mía, qué buenas están. Es una auténtica gozada. Ya sé que pierden el color por la parte de arriba y por la de abajo porque cogen el tostadito, pero por en medio tienen sabor a arándano. Y lo mejor es que a medida que vas mordiendo de vez en cuando te encuentras un arándano que ¡plas! Te estalla. Y cuidado que queman, ¿eh? Porque se han convertido en arándanos calientes. Que parece una película de estas de los años 80 de Estados Unidos, de universitarios así un poco calentorros. Cosas mías. Cogemos nuestro yogur con arándanos frescos para salsear por encima y vamos a rematarlo con esta jugadita. Mira, mira, vamos a dejar que fluya la naturaleza y el yogur con arándanos. Mira, mira, qué cascada más bonita. Además, ralladura de limón. Venga, le damos ahí candela. Y unos brotecitos de menta fresca. Y lo tenemos. Merendolas navideñas, las mejores del mundo. Oye, que te valen para el resto del año también si quieres, ¿eh? Esta es de tortitas de arándanos con yogur y toque de miel. ¡Guau, qué rico! ¡Bul, bl, 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 bl!